Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones, en cada una de sus familias, en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus hogares. Usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, para hacernos crecer espiritualmente y así poder crecer emocionalmente y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la gracia de Dios, aprendiendo a sobrellevar un montón de situaciones que se nos vienen encima, que se nos vienen a diario y debemos estar preparados, fortalecidos a través de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de por qué debemos humillarnos. Escuche bien, por qué debemos humillarnos. Leeremos lo que dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículo 11, que reza así. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En otras versiones dice, porque el que se humilla será enaltecido. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, el que se humilla. Y cuántas veces no toleramos ni la brisa, como decimos en nuestro argor popular. ¿Qué es humillarse? Es herir nuestro propio amor, nuestro propio orgullo. Hacerlo a un lado, por ver la gracia de Dios. Lo dice la palabra en el Evangelio según San Lucas. Y también nos llama que debemos ser personas sencillas. ¿Y por qué debemos humillarnos? Nos vamos a humillar porque nos vamos a liberar. Cuando usted recibe una humillación, escuche bien lo que le estoy diciendo, mi hermana, mi hermano, mi amiga y mi amigo. Cuando usted recibe una humillación y usted es una persona, un hombre, una mujer de Dios, usted hace propia esta palabra. Porque usted viene y la recibe con mucho cariño, porque eso lo va a liberar. No lo va a hacer una persona menor ni más que la otra, no. En segundo lugar, para lograr una estabilidad emocional mayor de lo que usted cree. ¿Por qué? Porque hemos sobrellevado aquella humillación que para muchas personas, porque para muchas personas es como que se le viniera el mundo encima. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a humillarnos. ¿Y saben por qué también? Porque traerá gracia a nuestras vidas, a nuestros corazones. Traerá una paz interior. Porque la palabra es clara. El que se humilla será enaltecido. Porque aquellas personas que se enaltecen con su orgullo, con su soberbia, serán humillados, dice la palabra de Dios. Hoy creemos y atesoramos esta palabra de Dios en nuestros corazones. Hasta la próxima.